Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer Leo. ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer, que es otra mujer? No es la mujer Leo. ¿Se entiende? A la mujer Leo le gusta un hombre que está con otra mujer. Y esta tirada es para todas las mujeres Leo que sienten curiosidad de cómo es la relación entre ese hombre que le gusta a ella, a la mujer Leo, con la otra mujer. Entonces, ¿cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Por suerte se nubló un poco. Hace un calor insoportable. Ni me quiero imaginar. El gimnasio está en un segundo piso. ¿Qué hace un calor? Transpirás como salamina en la guantera ahí arriba. Bien. Entonces, ¿cómo es la relación? Para los que no saben, para que son de otros lados, salamín es un embutido que se hace con carne de vaca y grasa de cerdo. Es dentro de una tripa. Y si vos al salamín lo metes, guantera es el receptáculo, ponerle dentro del coche. Tiene como un cuadradito donde guardas los papeles y qué sé yo. Y muchas veces, y más, si por ahí, no sé, si vas a salir a cualquier lado, vas a de picnic, de lo que sea. Por ahí guardas comida ahí adentro y guardas salamina y en verano transpira. ¿Eso qué? Transpirar como salamina en la guantera, como chingón en caño. Chingón o un pajarito que hace el nido en el caño. En un caño, un caño de agua. Que está a la intemperie y por ahí a ese caño le da, en verano le da el sol y los bichos hacen el nido ahí adentro. No sé cómo aguantan el calor, debe ser 2000 grados más o menos. Entonces, ¿cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer, su actual pareja? ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual pareja? Bueno, parece que le va muy bien. Mirá, caballo de copas nos habla del acercamiento romántico, el as de oro, de alegría, de prosperidad, de alcanzar su objetivo. Ah, pero acá es tan triste por algo, a ver. Sí, es como que... A ver, pará. Vamos a ver. Bien. No, no, bien. Bien, fíjate, nos hablan de... A ver. Voy a acomodar las cartas. ¿Se movió la cámara? Bien. Fíjate. Caballo de copas, as de oro. El caballo de copas nos habla de acercamiento, de invitación, de romanticismo y de alegría. Ahora, ¿qué pasa? Como que desde el punto de vista emocional es tan bien. Ahora, el alcanzar objetivos económicos es como que eso ha desatado cierta amargura. Como que los objetivos económicos que tienen no lo han podido alcanzar, al menos por el momento. Y eso ha llevado a peleas, a discusiones. 7D, espadas, invertido. Porque, fíjate, amarguras por no encontrar las soluciones, por no encontrar la suerte. Más desde el punto de vista económico. Nos habla de falsos comienzos. Eso ha desatado, repito, ciertas peleas, pero es más por razones económicas. Y acá es como que el hombre, este hombre que a vos te gusta, mujer Leo, le pone toda la buena onda, toda la buena voluntad con esta otra mujer. Para que haya prosperidad, para que haya alegría. Pero bueno, y está medio amargado por esto. Porque tal vez no encuentra la carta de la llave y el trébol. Las soluciones, por ahí, desde el punto de vista económico. Nos habla de falsos comienzos. ¿Cómo es la relación, entonces, entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual pareja? O sea, otra mujer. ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Ahí está. Entonces, ¿cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Que es otra mujer, no es la mujer Leo. A la mujer Leo le gusta a este tipo que tiene otra mina. Arriba del caballo de copas. Sí, y es esto. Y ahora se ve mejor. Porque fíjate. El 7 de oros invertido. Perdón, 7 de espadas invertido. Nos habla de comportamiento inhumano. Y acá nos habla el lazota de bastos invertido. De dejarse mal influenciar. Y ahora tiene mucho más sentido. Porque no le encontraba acá la vuelta. Fíjate, este hombre que te gusta a vos, mujer Leo, sí se acerca en forma romántica. Y sí está buscando alcanzar este objetivo. Objetivos económicos. Y también está buscando el bienestar emocional de esta mujer con la que se encuentra. Está buscando la alegría, está buscando la felicidad. Bien. Pero, pero, acá el tema está un poco amargado, este hombre. Está un poco amargado. Porque es como que no encuentra la solución y la buena suerte. Nos habla de falsos comienzos. En estos objetivos que él quiere alcanzar. ¿Por qué? Porque, pese a los esfuerzos y al acercamiento, es como que esta mujer le reclama. Y de ahí vienen las peleas. Y fíjate, arriba de la carta del caballo de copas, está la sota de bastos invertida. Que nos habla de dejarse mal influenciar por gente inapropiada, por malas compañías. Es como que este hombre se acerca y tiene como objetivo el bienestar económico y el bienestar de la pareja. El bienestar de la pareja. Pero, aún así, es como que está amargado la carta del ramo. Porque, aparentemente, a la mujer con la que se encuentra, no le satisface. Está amargado porque no encuentra la solución o no encuentra este éxito que, en principio, esta mujer querría. Y por eso nos habla de peleas, por eso nos habla de dejarse mal influenciar por gente inapropiada. Bien. Acá el que está poniendo todas las pilas, la buena voluntad, es este hombre. Y el que está buscando la felicidad de la pareja. Pero bueno. Arriba de las de oros, no es que... Yo al principio lo dije mal. No es que los dos... No es que hay una pareja feliz así. Es como que todo el romanticismo, toda la búsqueda de alcanzar objetivos, tanto económicos como el bienestar de la pareja, lo está poniendo el hombre. Arriba de las de oros. Bien. Alcanzar un objetivo, la carta del hombre. Y también estas dos cartas, la sota de bastos invertida, y al lado de la carta del hombre, nos está diciendo que por ahí este hombre se apuró. Nos habla de precipitación, de apuro, al elegir esta mujer. Vamos a ver. Bien, sí, se encuentra con una mujer, este hombre, bastante, bastante brava. Pese a todo lo que hace este hombre por estar bien con la pareja. Como te decía, acá este hombre, parece la sota de bastos invertidos, que nos habla de precipitación, de apuro. Se apuró al elegir esta mujer. Una mujer que... Le despierta bastante, bastante inseguridad. Incluso parece ser que el fantasma de la traición está dando vueltas. Está dando vueltas. E incluso es como que esta mujer puede llegar a terminar esta relación, la carta del ataúd, por considerar que este hombre no cumple con sus promesas. La sota de copas invertida. Es como que tiene un grado de exigencia muy, pero muy alto esta mujer para con este hombre que se acerca en forma romántica, quiere hacer las cosas bien, quiere darle un bienestar económico. Por eso este hombre se siente realmente debilitado, amargado por la conducta de esta mujer. Es como que si bien el 10 de bastos invertido es traición, también es esto de no ver con claridad. Es como que no sabe ya qué hacer para alcanzar estos objetivos, esta prosperidad y este bienestar también emocional dentro de la pareja. Bien, entonces, ¿cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Bien, entonces, ¿cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Bien. ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo y su actual mujer? Sí, una persona, esta mujer bastante hueca, bastante frívola, la mujer de este hombre que a vos te gusta, mujer Leo. Bien, sí, este hombre se encuentra muy, realmente, por eso está amargado, como que se siente solo. El 9 de copas nos habla de eso y también está como cuidándose de no cometer errores para que esta mujer no se le vaya. Bien. El temita de la infidelidad. A ver. Incluso, fíjate que acá nos habla de peleas, incluso de una persona con cierto desequilibrio. Este hombre se está cuidando, se cuida incluso, de no causarle celos a esta mujer. Es una mujer bastante, aparentemente lo que muestran las tiradas, bastante desequilibrada. Y esto de, fíjate, rey de oros, persona interesada, persona avara. Es como que todo el dinero y todo el esfuerzo que realiza este hombre nunca es suficiente. Bueno, está saliendo mucho el tema de la traición. Traición, traición, infidelidad. Impulsividad. Bueno. Bueno, acá aparece una mujer. Impulsividad. Acá aparece otra mujer. Pelo rubio, castaño claro. De tez, de piel, más bien tirando a claro. De tauro, virgo y capricornio. Y las peleas... Ah, bien, entiendo. Las peleas son... Es como que la mujer con la que se encuentra este hombre, que a vos te gusta, está muy, pero muy celosa de esta otra mujer. De tauro, virgo o capricornio, rubia o castaño claro. Se encuentra muy, pero muy celosa. Se encuentra muy, pero muy celosa. Y teme que este hombre que te gusta a vos, mujer Leo, esté saliendo con esta otra mujer. No sé si sos vos esta mujer. No, no somos. Tauro, virgo o capricornio. Es otra mujer. Bien. Entonces, es una historia bastante enredada. ¿Cómo es la relación entre el hombre que le gusta a la mujer Leo con su actual mujer? Que es otra mujer, no es la mujer Leo. Bien. Caballo de copas. El caballo de copas nos habla de acercamiento, de invitación, haz de oros, de alcanzar determinados objetivos. Es como que este hombre... Tiene toda la buena voluntad. Este hombre que te gusta, mujer Leo, tiene toda la buena voluntad con la mujer que está teniendo actualmente. Y procura hacerla feliz, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista económico. Sota de bastos invertidos. Nos habla de precipitación, de apuro, de gente inapropiada, de dejarse mal influenciar. Este hombre está siendo muy, pero muy mal influenciado por esta mujer. Se siente bastante, bastante solo, pese a todos los esfuerzos que realiza para que esta mujer esté contenta. Este hombre, nueve de copas, se tiene que cuidar de no provocarle celos a la mujer. ¿Por qué? A esta mujer que tiene. Porque esta mujer actúa como una loca. Acá nos habla el siete de espadas invertido. Nos habla de psicópata, de persona dañina. Es como que con los celos se pone muy, pero muy mal. Se pone muy, pero muy brava. Esta persona con la que está este hombre que a vos te gusta, mujer Leo, no solamente estaría un tanto desequilibrada, sino también es una persona interesada, una persona vara. Y es porque, y por eso está amargado este hombre. La carta de la llave y el trébol. Porque no puede encontrar la solución, porque no puede encontrar el éxito que esta mujer le reclama. Fíjate las de bastos invertidos. Nos habla de falso comienzo. Es como que todos los esfuerzos que realiza este hombre, a esta mujer no la satisfacen. A eso le tenés que sumar que es muy, pero muy celosa. Y está temiendo, está temiendo que su hombre le esté metiendo los cuernos. Fíjate, burlarse, engañar. Y que le esté metiendo los cuernos. Está muy celosa esta mujer con la que está este hombre que a vos te gusta, mujer Leo. De esta otra mujer. Una mujer, pelo castaño claro, rubio, de Tauro, Virgo o Capricornio. Bien. Entonces este hombre busca esta solución. Está amargado porque como que no la puede dejar contenta. Y eso hace que la relación sea bastante estéril. Diez de bastos invertido. Y lo que hace la relación estéril es estos celos que tiene esta mujer. Estas dudas de traición. Incluso, fíjate. Es como que si este hombre no alcanza determinados objetivos económicos, haz de oro. Esta relación que tiene con esta mujer corre el riesgo de terminarse. La carta del ataúd. Sumado también por los celos de esta mujer. Haz de copas invertido. Nos habla de falso comienzo. No, de postergar. Sí, de postergar. De falso comienzo. Es esto de... Este hombre intenta e intenta satisfacer, alcanzar determinados objetivos. Y es como que no lo logra. Y esta mujer le rompe los huevos día y noche. Entonces, se puede terminar esta relación por no cumplir determinadas promesas. Dice la sota de copas. Es como que este hombre que te gusta a vos, mujer Leo, le dice a esta mujer. Yo te prometo, mi amor, que vas a ver que la situación económica va a mejorar. Y qué sé yo, cuánto. Y bueno, y al no poder cumplir con esas presiones que le impone esta mujer, esta relación corre el riesgo de naufragar. Fíjate que acá nos habla de accidente, el 8 de espadas. Y le tenés que sumar que está recontraloca esta mujer de celos. Y eso debilita aún más la pareja, el oso invertido. La locura, el 7 de espadas invertido. Porque está muy celosa de esta otra mujer. Una mujer pelo rubio, castaño claro, de Tauro, Virgo o Capricornio. O sea, mujer Leo, este hombre que te gusta con su mujer realmente está presionado al máximo. Quiere hacer feliz a la mujer con la cual se encuentra, pone todo de sí mismo, el acercamiento, le da, es cariñoso, trata de alcanzar objetivos económicos. Pero realmente está muy mal porque no puede alcanzar las expectativas que la mujer tiene, que la mujer que tiene, que está a su lado. No las puede alcanzar. Y a su vez, le tenés que sumar que es una mujer muy celosa, preponderantemente de esta otra mujer. Y eso, bueno, a este hombre está realmente de los nervios. Cuidándose, es como que se mide para no darle celos a esta mujer. A su parte es como que se tiene que esforzar y mucho para lograr determinados objetivos. Y para colmo, la mujer le rompe los quinotos con que, si no alcanza con determinados objetivos, preponderantemente económicos, lo va a dejar. Y le tenés que sumar todos los celos que tiene. Así que, bueno, no me gustaría estar en los zapatos de este hombre que te gusta a vos, mujer Leo. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com O por Facebook, debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo. Gracias.